Buenos días, seguidores de Finca, José Miguel. Mañana lluviosa en Villena. Esta mañana tenemos aquí un Ibiza 6J del año 2013, 1600 TDI. Este vehículo es de los más vendidos en su categoría. Equipo motor 1600 de 90 caballos, 1600 TDI. Con poquitos problemas, la verdad. El tema del lateral, como veréis, está en buen estado. Las dos puertas, retrovisor. De la parte trasera se puede aprovechar también el portón. Lateral izquierdo, las dos puertas y la aleta también completa. Equipa también un bonito juego de llantas en 16, que también las pondremos a la venta. El kit de Airways también está disponible. El golpe que ha llevado no ha sido un golpe fuerte y no ha saltado ninguno de los héroes. Por lo que podemos contar con ellos. Equipa también un juego de asientos en piel, con la parte interior en tela, en negro. Muy deportivos. Si alguien no los tiene en condiciones, pues sabe que los puede contar con ellos. Seguimos. Lo que estábamos comentando del tema del motor. Es un 1600, un CAY. 1600 hasta ahí de 90 caballos. Que como veréis, pues se cuenta en perfecto estado. Esperemos que tampoco lleve muchos kilómetros. El tema de mecánica del otro lado es totalmente completa. Y lo dicho, cualquier pieza que os pueda hacer falta, como siempre, a través de la página web, delfincar.es y a través del móvil. Seguimos trabajando. Eso es lo siguiente. ¿Sí? ¿Si no es la parte inferior, Classic Auto ¿Si? ¿Cuál tadi?